¿Tienes problemas para que tu hijo se concentre en sus tareas? ¿Le llamas constantemente pero él no te hace ni caso? ¿Hacer las tareas le lleva horas y tienes que estar encima de él constantemente? En el vídeo de hoy veremos 10 estrategias para trabajar la atención y la memoria en los niños. Son muy fáciles de aplicar y algunas de ellas son incluso juegos muy divertidos para ti y para tu hijo. Y antes de empezar, un consejo. Ten siempre en cuenta que la concentración media en los niños pequeños es de 20 minutos como máximo antes de que se dispersen. La atención es algo que va creciendo poco a poco. Con esto quiero decir que no esperes que tu hijo empiece pasando 2 horas sentado a la mesa, súper concentrado, porque eso no va a ocurrir. Pero sí podrás mejorar la calidad de su concentración en espacios cortos de tiempo. Podrá estar 5, 10, 20 e incluso hasta 30 minutos muy concentrado y haciendo bien sus tareas. Así que dicho esto, vamos con las estrategias. La estrategia número 1 la he llamado condicionantes de la atención. Cosas tan básicas como dormir bien son fundamentales para la atención del niño. Es durante la fase de sueño cuando el cerebro del niño crece. Si no duerme suficiente, es pura biología. Su cerebro lo va a pasar mal y por supuesto no se va a concentrar. La alimentación también es importante. Una dieta con exceso de azúcar, mucho chocolate, golosinas, refrescos, está directamente relacionada con la falta de atención. También las distracciones de su entorno son importantes. Si quieres que tu hijo se concentre en los deberes, con la televisión encendida, el suelo lleno de juguetes y papá dando vueltas hablando por el celular, hasta yo tendría problemas para concentrarme. Por ello es importante que prepares el ambiente ideal para que tu hijo se concentre. En el caso de los deberes, es importante tener una habitación o espacio dedicado solo a ellos. No lo haremos en el salón de juegos o tumbados en la cama. Cada espacio está dedicado a cierto tipo de atención. ¿Jugar, descansar o hacer los deberes? Segunda estrategia. Entra en su mundo. Muchas veces el niño está tan absorto en sus juegos que no escucha lo que le dices. Por ejemplo, ayuda a poner la mesa. Esto desemboca muchas veces en regañina, por pensar que el niño no te hace caso. Lo que hay que hacer es entrar en su mundo, interesarse por aquello que le tiene absorbido. Si, por ejemplo, está montándose una historia con sus juguetes, intéresate por esa historia y entra en su mundo. Y entonces, cuando ya hayas conectado con él, puedes introducir lo que quieres que el niño haga. He preparado pasta con tomate. ¿Me ayudas a poner la mesa y comemos? Estrategia número 3. Actividad física, entre paréntesis, la justa. La actividad física estimula los neurotransmisores del cerebro y ayuda a concentrarse mejor a la hora de estudiar. Esos momentos en los que tu hijo puede correr, saltar o jugar con sus amigos le vienen muy bien para concentrarse luego en sus tareas. Pero cuidado, porque aquí hemos añadido el matiz, entre paréntesis, en su justa medida. Hay padres que todos los días después del colegio llevan a sus hijos a un montón de actividades distintas. A piscina, a karate, a equitación, a fútbol… Y esa carga excesiva de actividad ya no es beneficiosa, porque el niño va a terminar quemándose. Los niños, por mucha energía que tengan, no pueden soportar este ritmo de tantas actividades. Y lo que ocurre es que cuando llega la hora de estudiar, ¿qué pasa? Están cansados y dispersos. Así que cuida que tu hijo haga actividad física en su justa medida. Estrategia número 4. Refuerzo positivo. Seguro que te ha pasado o has visto a un padre que llama a su hijo 1500 veces y el pequeño no le hace ni caso. Incluso te llegas a preguntar si se ha equivocado de nombre porque el niño ni se inmuta. Esto es algo muy frecuente en la educación, que el nombre del niño termine quedándose vacío y el pequeño no lo atienda nunca. Pues vamos a ver una estrategia para que tu hijo responda siempre cuando le llames por su nombre, ya que es el primer recurso que vamos a utilizar para captar su atención. Cuando llames a tu hijo por su nombre y este no te haga caso, vas a acompañar esa llamada de un contacto físico. Vas a acercarte a él y le vas a dar una suave caricia. A los niños les encanta el contacto físico de sus padres y es muy probable que así captes su atención. Repitiendo esta estrategia varias veces, lograrás que el niño asocie de manera automática su nombre con una caricia. Llegará un momento en el que cada vez que escuches su nombre podrás sentir cómo tú le acaricias, incluso aunque no lo hagas, porque se habrá vuelto algo automático. Esto se conoce como refuerzo positivo. Asociamos su nombre a un estímulo agradable y al final se vuelve automático. De esta manera te asegurarás de captar siempre su atención cuando le llames por su nombre. Y por cierto, si te está sirviendo este contenido y no quieres perderte vídeos como este, recuerda suscribirte a Educando Héroes y activar la campanita. De esta forma estarás al día de todos nuestros vídeos. Estrategia número 5. Juegos de mesa. Hay juegos de mesa que son una verdadera maravilla para trabajar la concentración y la memoria en los niños. Además, para el niño es muy agradable sentarse un rato con papá y con mamá para jugar. Fortaleces la relación con tu hijo, ejercitas su concentración y encima os lo pasáis bien. Te recomiendo que crees el hábito con tus hijos de jugar a un juego de mesa cada cierto tiempo. Número 6. El juego de recordar. Este es un juego que me inventé de casualidad mientras trabajaba en un campamento de verano. Había unas niñas que todo el día estaban haciéndome preguntas y poniéndome retos. Y no sé cómo surgió que se empeñaron en hacer una apuesta. Me dijeron que el último día de campamento debía recordarles de qué color era su gorro de baño. Era algo absurdo, pero estaban obcecadas en que lo hiciera. Y evidentemente, el último día me acerqué justo antes de que terminara el campamento y les recordé, vuestro gorro es rosa. Y ellas lo estaban esperando, se acordaban perfectamente. A raíz de esto creé este juego y consiste en el desafío de que, por ejemplo, a primera hora de la mañana, memorizar una serie de cosas. Cosas como la corbata de papá es roja, esta noche he soñado con un dragón, en la mesa hay cinco monedas. Así que el niño tendrá que recordar esas tres cosas a lo largo del día. Corbata roja, dragón, cinco monedas. Y por la tarde o por la noche le haces la prueba de ver si lo recuerda. Con esto ejercitas de forma divertida su memoria y concentración a la hora de retener cosas importantes. Estrategia número 7. Atención en su campo. Cada uno tenemos facilidad para concentrarnos mejor en diferentes campos. Hay gente que se concentra mucho mejor en campos matemáticos, es decir, que memorizan cifras muy fácilmente. Otros se concentran mejor en conversaciones. Memorizan muy fácilmente los diálogos, las frases o palabras clave. Otros se concentran mejor en actividades espaciales. Memorizan el orden en el que estaban colocadas las cosas o un plano para montar un artilugio. En el caso de tu hijo, debes averiguar en qué campo se concentra mejor. Por ejemplo, ¿tiene facilidad para memorizar los diálogos de las películas? ¿Le gusta hacer cuentas y realizar cálculos mentales? ¿Le encanta construir con bloques? Cada uno de estos gustos indica facilidad de concentración en un campo concreto. Averiguar cuáles te ayudará a trabajar la atención desde su propio terreno. Estrategia número 8. Anímale a hablar y a escribir un diario. Esta estrategia tiene dos partes. Escuchar las experiencias diarias del niño, interactuar con él, afecta directamente al desarrollo de la atención y la memoria. Al ayudar a tu hijo a organizar los eventos del día, le estás ayudando a poner orden en su mente. Y por otro lado, que el niño escriba un diario es otro plus para trabajar su atención y memoria. El niño necesita concentrarse para rescatar sus experiencias y saber cómo plasmarlas sobre el papel. Aplicando estas dos estrategias de forma diarias ayudarás a reforzar la concentración y la memoria de tu hijo. Estrategia número 9. Comentarios del director. ¿Sabes cuando en una película tienes los comentarios del director activados y escuchas al director que te cuenta todo lo que ocurre a cada momento? Esta estrategia consiste en que tu hijo haga lo mismo en su vida diaria. Me explico. Imagina que el niño está resolviendo un problema de matemáticas. Mientras organiza los datos en su cabeza y lleva a cabo el paso a paso, anímale a que lo exprese en voz alta, en una especie de monólogo. Por ejemplo, imagina que yo soy el niño. Pues diría, vale, tengo cuatro cajas con 15 manzanas cada una. Tengo que repartirlas entre mis 10 amigos. ¿Cuántas manzanas tendrá cada amigo? Vale, pues multiplico las cajas por las manzanas para saber cuántas tengo en total. Ahora divido el número de manzanas entre mis amigos y así sabré cuántas manzanas le ha tocado a cada uno. Todo el proceso que sigue para resolver el problema lo dice en voz alta. Este, por si no lo sabías, es un hábito muy frecuente en Japón. Los trabajadores, mientras realizan sus tareas, enuncian en voz alta lo que van haciendo. Esto les ayuda a estar concentrados en lo que están haciendo y mantiene la memoria alerta. Puedes enseñarle esta estrategia al niño como si fuera un juego. Le dices que cada vez que hace los deberes es como grabar una película y él es el director. Así que a medida que resuelve los ejercicios, va narrando cómo lo hace. Y estrategia número 10. Anímale a iniciarse en el mindfulness. Como ya sabrás, los beneficios del mindfulness incluyen mejora de la concentración y la memoria. Con pequeños ejercicios diarios de 5 minutos puedes enseñar a tu hijo este hábito tan saludable. Puede parecer una tontería, pero enseñar a tu hijo a concentrarse durante 5 minutos en su respiración le aportará muchos beneficios. Manejará mejor su ansiedad, aprenderá a tranquilizarse y si vas alargando esos periodos de relajación poco a poco, su capacidad de concentración también se irá estirando. Como te he comentado en esta última estrategia y al inicio del vídeo, la concentración en los niños es como un músculo. No esperes ir al gimnasio y ponerte supercachas el primer día. Esto es un trabajo de poco a poco. Así que ten paciencia con tu hijo, sea amoroso con él y dale su tiempo. Los resultados terminarán llegando. Espero que este contenido te haya ayudado. Si es así, recuerda dejar un buen pulgar arriba en este vídeo y compartirlo con quien creas que lo necesite, para que juntos ayudemos a muchos más padres. Mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Te mando un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. No te lo pierdas. Hasta muy pronto.